Muchas gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente, comparezco ante este pleno a petición propia para dar cuenta de las medidas implementadas por la Consejería de Educación, Cultura y Universidades para el Fomento y la Potenciación de la Enseñanza de Idiomas en el Sistema Educativo de la Región de Murcia. Porque, efectivamente, señorías, de la región de Murcia, de su presente, de su pasado, pero también de su futuro, estamos hablando cuando hablamos de estos temas. La seguridad jurídica, la estabilidad institucional, la formación de la población siempre son claves estratégicas en la prosperidad económica a medio y largo plazo, fundamentalmente. Cada una de ellas son condiciones necesarias para que la calidad de vida, el bienestar y el progreso de una sociedad se fortalezcan. Y hoy nos toca hablar de educación, porque nadie podrá negar ni poner en duda la importancia para el desarrollo de un país o de una región de la educación y de su sistema educativo. Por tanto, no tengo, entiendo, que invertir mi tiempo en defender algo que, afortunadamente, todos compartimos. Permítanme que en este punto disculpe la ausencia del portavoz de Izquierda Unida del Grupo Mixto. Fíjense, el Gobierno disculpando la ausencia, pero así me lo ha pedido. Y me ha pedido también que traslade su interés y sus cuestiones en este tema, en el que también estamos trabajando con el Grupo de Izquierda Unida. Por tanto, este Gobierno regional tiene muy clara su apuesta decidida por la extensión del dominio del idioma inglés, pero esta apuesta fracasará si no viene respaldada absolutamente por todos, por la sociedad y por sus instituciones. Por eso buscamos, y además lo hacemos de forma continua, el diálogo, la concertación, la participación, el consenso con toda la comunidad educativa, con los docentes, con las familias y con los estudiantes. El proyecto del que les vengo a hablar esta tarde no es el de mejorar el conocimiento de los idiomas de los estudiantes de la región de Murcia en todas las edades. En eso se lleva trabajando, y creo que muy bien, toda la sociedad murciana y los distintos equipos de las consejerías anteriores desde hace muchos años. Y se ha avanzado mucho en el dominio del inglés. Sin embargo, entendemos que queda mucho camino por recorrer, y es aún siendo mucho también el camino recorrido, y debemos valorar ese esfuerzo. Pero no basta ni no podemos conformarnos con ese trayecto. No es suficiente que la sociedad murciana sea cada vez más consciente de la importancia de los idiomas y su dominio sea año a año más habitual. Ese ritmo de mejora no es suficiente. Por eso, la línea y los objetivos que esta consejería está trabajando y persigue en la transformación del sistema educativo murciano para que el dominio del inglés sea, como el dominio, por ejemplo, de la lectoescritura, un objetivo básico y una precondición en todos los aprendizajes. Hace ya muchos años que saber leer y escribir no es una opción. Afortunadamente, los niveles de analfabetismo en nuestro país y en la región de Murcia son residuales. Un futuro con un conocimiento adecuado de idiomas tiene para esta consejería la misma importancia. Ya no basta saber leer y escribir. Ni siquiera basta tener un título profesional o un grado en cualquiera de nuestras carreras universitarias. Hace falta completar esos conocimientos con el dominio de un idioma extranjero, fundamentalmente el inglés, de una forma de auténtica destreza y que verdaderamente dominemos esa lengua franca en nuestro tiempo. Gran parte de la información que se mueve en el mundo está en inglés. Es imposible investigar y trabajar hoy en día sin ese idioma. No basta, por tanto, con formar buenos profesionales. No basta con encontrar la financiación a sus proyectos, que serán la base del desarrollo económico sostenible en la región de Murcia. Y no basta si esas personas no pueden leer, no pueden escribir o no pueden hablar con sus pares en otros países. La región de Murcia es ya una economía abierta al mundo. Fíjense, unas 3.400 empresas murcianas exportaron en los seis primeros meses de este año un 5,4% más que el mismo periodo del año anterior. La cifra de exportaciones fue de 4.900 millones de euros, lo que supone un 4,1% de las exportaciones nacionales. Y en el ranking de provincias exportadoras en España, Murcia ocupó la cuarta posición. Estamos hablando de un volumen, señorías, de 186.600 operaciones comerciales solo en el primer semestre del año 2014. Por tanto, la región de Murcia no se puede permitir el lujo de mantener un desarrollo sostenible de sus exportaciones si nuestros empresarios no encuentran profesionales bien formados y con un dominio de idiomas que les permita extender sus empresas por todo el mundo y colocar nuestros productos en los mercados internacionales. Sin formación adecuada, necesitaríamos empresas intermedias que comercialicen nuestra producción. La falta de profesionales limitaría el crecimiento de nuestras empresas, de nuestras pymes y, por tanto, el desarrollo de nuestro tejido empresarial tan importante para la generación de empleo. Por otra parte, señorías, el turismo regional lleva dos años liderando el crecimiento nacional en aumento del número de viajeros extranjeros, estancia media e incremento de gasto. La región de Murcia lidera la estancia media con más de trece días y, junto a Canarias, la comunidad donde más se está aumentando el turismo y el gasto turístico extranjero en España. En los meses de julio y agosto, los alojamientos turísticos de la región recibieron aproximadamente unos 323.000 viajeros y acogieron un millón y medio, un millón trescientos mil pernoctaciones, de las cuales 241.000 corresponden a turistas extranjeros. La mitad del turismo regional son británicos y el empleo generado por estas actividades turísticas relacionadas con el ocio es de 47.000 puestos de trabajo directos y unos 10.000 indirectos. Señorías, en plena crisis el sector turístico, como ya se ha dado cuenta en este pleno, ha ido aumentando año tras año el empleo generado y los datos de afiliación a la Seguridad Social así lo manifiestan. Debemos continuar en esa senda para que se consolide el turismo como uno de los motores de creación de empleo de nuestra región y son muchos los factores que determinan ese éxito, el éxito de un destino turístico. Nadie duda que uno de esos factores es la formación de los profesionales. Esa formación es fundamental. Los estudios de turismo de las universidades regionales y la formación en hostelería y turismo que impulsa esta consejería a través de los ciclos de formación profesional contribuyen a dar respuesta a estas necesidades. Pero es fundamental que los trabajadores de este sector dominen idiomas, también en este sector, y por ello el bilingüismo se extiende a todo el sistema educativo, incluida por supuesto la formación profesional. Sirvan estos datos, señorías, y estos argumentos para subrayar la importancia del impulso, del aprendizaje de los idiomas en nuestra sociedad y también para darnos cuenta del amplio margen de mejora que tenemos. Si, teniendo un importante déficit de segundo idioma en nuestra región, alcanzamos estas cotas de exportaciones o de atracción turística, podemos pensar en un escenario mucho mejor cuando logremos nuestros objetivos en la extensión de los idiomas. Y la clave está hoy en nuestro sistema educativo. Señorías, todos los expertos apuntan a la importancia de comenzar el aprendizaje de las lenguas extranjeras desde la primera infancia. Solo de esta manera se aumentan las probabilidades de alcanzar un nivel elevado de idiomas en la edad adulta. Y es nuestra obligación, como responsables públicos, garantizar que nuestros jóvenes adquieran, en edades escolares, formativas y universitarias, un nivel de destreza en idiomas elevado. Nuestro sistema educativo es un sistema en el que, desde siempre, la enseñanza en una lengua extranjera ha gozado de una situación de privilegio. Tal y como se recoge en la publicación de la red europea Eurorídice, concretamente datos clave de la enseñanza escolar en Europa, fíjense, España es el país europeo en el que antes se empieza el aprendizaje de una lengua extranjera y en el que más años se estudia de manera obligatoria. Los niños españoles inician ya a los tres años, como media, el estudio de una lengua extranjera y la estudian de manera obligatoria entre 13 y 15 años. Además, a diferencia de la mayoría de los países de nuestro entorno, contamos con unos maestros, con unos profesionales, con unos docentes especialistas en la lengua extranjera. Si miramos nuestro entorno más cercano, podemos afirmar que nuestro modelo de educación bilingüe se encuentra en la región de Murcia entre los más avanzados. Solo Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia, el 100% de los alumnos del segundo ciclo de educación infantil cursan una lengua extranjera. Somos también la región de Murcia, la comunidad autónoma con mayor porcentaje de alumnado que cursa una segunda lengua extranjera en educación primaria. Somos, la región de Murcia junto a Canarias, las únicas comunidades autónomas que ofertan como obligatoria la segunda lengua extranjera en quinto y sexto de educación primaria. Solo hay cuatro comunidades que imparten el segundo idioma de manera obligatoria, lo que indica nuestro grado de compromiso con la enseñanza de idioma. En el primer ciclo de la ESO, solo cuatro comunidades imparten la segunda lengua extranjera de forma obligatoria, concretamente Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Tenemos la mayor red en términos porcentuales de centros públicos de secundaria que imparten bilingües. O, por ejemplo, fuimos pioneros en el desarrollo del programa Bachivac, de doble titulación hispano-francesa de bachillerato. En la actualidad ya hay once comunidades que desarrollan este programa. Sin embargo, y a pesar de todo esto, somos inconformistas, tenemos que serlo, y trabajamos pensando que aún queda mucho camino por recorrer. Los resultados del Estudio Europeo de Competencia Lingüística, que se hicieron públicos en junio del año 2012, nos muestran que tenemos un amplio margen de mejora. La solución no pasa solo por un incremento en cuanto a las horas lectivas en inglés, sino que se requieren nuevas fórmulas, nuevas estratégicas y, sobre todo, innovación. Creemos, señorías, que un importante paso es el que se materializa en la ONCE, en la nueva ley educativa de nuestro país. Una ley que, además de impulsar un sistema educativo con contenidos homogéneos y que evalúa los resultados de forma externa, que, además de recuperar la calidad de la enseñanza y luchar contra el fracaso escolar, defendiendo el uso del castellano en la escuela, además lo hace apoyando decididamente el plurilingüismo. La ONCE nos permite redoblar esfuerzos para conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez, al menos en la primera lengua extranjera y, al mismo tiempo, que tengan la opción de incorporar en su formación una segunda lengua extranjera. Ya en 1996, la Consejería de Educación de la región de Murcia se anticipó con carácter experimental en la enseñanza de la primera lengua extranjera desde el segundo ciclo de educación infantil. Y en el curso 2000-2001 se iniciaron las secciones bilingües en secundaria con tres centros adscritos, un programa que destacó por ser pionero frente a otras comodidades autónomas. Y se extendió de forma paulatina en los centros de nuestra región hasta alcanzar hoy una participación cercana al 80% del total de los institutos de enseñanza secundaria públicos de la región de Murcia. En el curso 2008-2009 comenzaron la implantación del programa Colegios Bilingües en Educación Primaria, con 25 centros adscritos. También se comenzó a desarrollar con carácter experimental el programa de enseñanza bilingüe en ciclos formativos de formación profesional. Más allá de estas actuaciones, el Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia ha puesto en marcha en estos dos últimos cursos académicos un paquete de medidas, nuevas medidas, enmarcadas en la estrategia Más Calidad Educativa, Más Éxito Escolar y en el que se enmarca el programa dirigido al aprendizaje de idiomas. Hablamos del programa Más Idiomas. Las premisas de este programa descansan en las recomendaciones propuestas por distintos organismos internacionales, tales como el Consejo de Europa, que reconoce la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras y la adquisición de competencias interculturales desde niveles educativos tempranos. Medidas que siempre han sido fruto del diálogo, de la concertación y de las sugerencias y propuestas de toda la comunidad educativa, docentes, familias, estudiantes. Otra de las novedades es que durante este curso escolar hemos permitido que los centros de primaria puedan elegir la modalidad de inversión lingüística en función de sus recursos y demandas. Porque nuestro modelo educativo, señorías, defiende la autonomía en la gestión de los centros, como base para incrementar la calidad educativa. Los profesores son quienes mejor conocen a sus alumnos y deben tener la libertad, la oportunidad, de establecer respuestas educativas adaptadas a sus realidades y a sus necesidades particulares. Por ello, en función de la carga lectiva impartida en lengua extranjera, el sistema de enseñanza bilingüe puede tener tres modalidades en los centros educativos de la región, inmersión inicial, intermedia o intensiva. Con este modelo, los centros tienen mayor flexibilidad para configurar una oferta formativa en castellano e inglés, posibilitando, en función de su proyecto educativo y de la realidad de cada aula, una oferta adecuada. Gracias. 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 Yo creo que durante este curso trabajaremos un desarrollo en un modelo de FP dual bilingüe con empresas murcianas o empresas murcianas instaladas en Murcia pero también que tengan sede en otros países favoreciendo la movilidad europea en la formación profesional con un modelo que multiplicará exponencialmente la empleabilidad de nuestros estudiantes. Por otra parte, las escuelas oficiales de idiomas son la piedra angular de la estrategia del bilingüismo en la región. Forman a alumnos y forman a docentes. Y, como saben, contamos con una importante red de centros formada por seis escuelas oficiales de idiomas con 16 extensiones. Y, en total, se ponen a disposición de los alumnos más o en torno a 20.000 plazas de enseñanza consideradas de régimen especial, no obligatoria, que mantiene un reconocido prestigio y que da una respuesta a elevados índices de demanda por parte de sectores de la población cada vez más variados. Para el curso 13-14 se habilitaron cuatro nuevas extensiones en cuatro nuevos municipios y, para este curso que acaba de empezar, se ha habilitado una nueva extensión en San Tomera, ampliándose niveles e idiomas en Alcantarilla, Águilas, Molina de Segura, Lorca y San Javier. Las escuelas de idiomas han experimentado un importante aumento de alumnado. Señorías, en cinco años un incremento de alumnado de casi el 37%, pasando de 13.400 a 18.500 alumnos. La formación en escuelas oficiales de idiomas también se ha acercado más hacia unos destinatarios especiales, los propios docentes de colegios e institutos, para los que se ha hecho una reserva de cupo del 15% de las vacantes para el curso 14-15. En total, 1.280 docentes que ya se encuentran matriculados a este curso. Además, estos centros también ofrecen la posibilidad de grupos de docencia online, con lo que se garantiza la accesibilidad para personas con dificultades de compatibilidad en la vida laboral y familiar. De hecho, para el curso 15-16 pretendemos, además, incorporar el nivel C1 del marco común europeo para la enseñanza de lengua en nuestras terminares de certificación de inglés. Esta es una gran novedad, puesto que hasta ahora este nivel nos impartía ni certificaba en las escuelas oficiales de idiomas de la región, y a partir del próximo curso, en línea con este compromiso con el bilingüismo, lo vamos a hacer posible. Además, señor presidente, señorías, estamos trabajando en un decreto de reconocimiento de niveles de competencia lingüística que presentaremos en los próximos meses. La consejería va a clarificar la validez de los distintos títulos que certifican el conocimiento de idiomas en nuestra región, siguiendo los niveles de competencia en idiomas que fija el marco común europeo de referencia para las lenguas. Este reconocimiento permitirá dar validez a los títulos de reconocido prestigio, como Cambridge o Oxford, Trinity, en el caso del inglés, o una medida que, sin duda, permitirá también un mayor número de alumnos y docentes se acrediten oficialmente en cuanto a su nivel de idiomas. Igualmente, trabajamos con las universidades públicas de la región para que sus servicios de idiomas puedan acreditar también la competencia lingüística. Este decreto permitirá abrir el abanico de entidades en las que certificara el conocimiento de idiomas. Queremos potenciar la estrategia del bilingüismo en la universidad. Necesitamos avanzar y fomentar que los planes de estudio en las universidades no se orienten más específicamente a la adquisición de competencias en lengua extranjera, puesto que el dominio de un segundo idioma es ya requisito imprescindible en el acceso al mercado de trabajo en un porcentaje elevadísimo de las ofertas de empleo. En lo que se refiere a nuestra comunidad autónoma, señorías, las universidades actualmente proponen una oferta específica de cursos a través de sus respectivos servicios de idiomas, que se diseñan buscando precisamente esa compatibilidad con los horarios de cada una de las titulaciones. Además, los estudiantes que optan por participar en un programa de movilidad internacional, como el Erasmus Plus, son conscientes de la necesidad de tener un conocimiento previo de idiomas. Por otro lado, esta necesidad se ha convertido en un requisito por parte de las universidades receptoras y del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha establecido el protocolo para la acreditación del nivel B2 en la lengua extranjera. Para esta consejería, la continuidad, el apoyo al programa de movilidad de estudiantes Erasmus Plus y la consideración a su importancia es fundamental y, por tanto, podemos decir que Murcia está garantizada. Un reciente estudio de la Comisión Europea sobre el impacto de Erasmus confirma que el programa de intercambio de estudiantes de la Unión Europea mejora la capacidad de inserción y la movilidad profesional. Fíjense, más del 85% de los alumnos de Erasmus que estudian o se forman en otro país lo hacen para aumentar sus perspectivas de empleo. Los estudiantes Erasmus tienen la mitad de probabilidad de sufrir desempleo de larga duración. En dicho estudio se consta y se constata que, cinco años después de su graduación, la tasa de desempleo de los Erasmus es un 23% inferior a los que no tuvieron esa experiencia. Y, en cuanto a los periodos de práctica de los Erasmus, se constata que tres de cada cuatro becarios Erasmus tiene previsto constituir su propia empresa y uno de cada tres, además, ha recibido una oferta de trabajo de la empresa de acogida. Por otro lado, la capacidad de nuestras universidades públicas de la región para atraer estudiantes internacionales está vinculada a la oferta de títulos que se imparten en inglés en estas universidades. Esto permitiría suprimir la barrera lingüística que un buen número de estudiantes europeos encuentran en nuestras universidades, independientemente de su intención de aprender español. Y es precisamente aquí donde la consejería ha destinado, para el curso 14-15, una financiación específica en el contexto del proyecto Campus Mare Nostrum. Se trata de promover la oferta de itinerarios bilingües con la garantía suficiente de que se adhieren simultáneamente las competencias propias de cada título o asignatura junto a las competencias de lengua extranjera. En la actualidad, señoría, existen ya ocho titulaciones bilingües en las universidades públicas de la región y se trabaja en varios proyectos para aumentar esa oferta. El segundo eje del programa Más Idiomas contempla acciones para la mejora de la competencia lingüística del profesorado. Desde el inicio de la implantación del bilingüismo en nuestros centros escolares, hemos apoyado e incentivado la formación en idiomas de nuestros docentes. Seguiremos con los cursos específicos de didáctica del idioma, pero vamos a potenciar más, mucho más, la formación durante el presente curso escolar, incentivando la obtención de los niveles B2 y C1. Estamos revisando la valoración que tienen los títulos de idioma en la carrera profesional de los docentes. En aspectos como el acceso a inspección, los traslados o el reconocimiento de horas de formación. Queremos que ésta sea acorde al esfuerzo que realizan los profesores y constituya un estímulo adicional que anime al resto de docentes. También, para los futuros docentes, vamos a incrementar la valoración en formación en idiomas, tanto como permita la normativa básica del Estado. Y en la última reunión que tuve la oportunidad de mantener con el ministro de Educación, le trasladé la necesidad de que el nivel B2 sea requisito de acceso a la función pública docente. En el caso de las universidades, en la pasada reunión del 2 de septiembre con los rectores de las dos universidades públicas de la región de Murcia, una reunión de trabajo y fructífera, acordamos la puesta en marcha de un nuevo programa con dotación presupuestaria adicional para mejorar la formación en idiomas de los profesores universitarios, con la contratación de lectores de apoyo en clase, con el fin de aumentar de forma progresiva el número de titulados bilingües que se imparten en ambas universidades y en el marco también de las acciones del programa Campus Mare Nostro. Por último, permítanme destacarles la importancia de participación de ambas universidades y de un gran número de centros educativos de la región en programas europeos y no solo en el marco del programa de la convocatoria Erasmus+. Ayer mismo tuve la oportunidad de reunirme en Bruselas con el director general de Educación Superior y Asuntos Internacionales en Educación y Cultura de la Comisión Europea, el señor Jordi Curel, donde constatamos la creciente participación en la última década de centros educativos y universidades regionales, sugiriendo fórmulas de colaboración para incrementar aún más la participación regional en convocatorias educativas y de movilidad europeas. Por esta razón y desde la consejería vamos a poner en marcha un nuevo servicio de apoyo a los docentes en la preparación de propuestas, un servicio de asistencia técnica en la elaboración de proyectos europeos educativos que permita difundir, promover y asesorar a docentes en la preparación de sus propuestas. El tercer y último eje de la Estrategia Más Idiomas centra la atención en los recursos y materiales didácticos con los que contamos a la hora de llevar a cabo esta enseñanza bilingüe. Los auxiliares de conversación se han convertido en un recurso imprescindible de apoyo al profesorado bilingüe. Imprescindible. Además de ser un recurso que proporciona una mejor comunicación lingüística del alumno, también acerca a los alumnos a la realidad cultural de países de origen. Los auxiliares de conversación, como saben, son nativos procedentes de países de habla inglesa, francesa, alemana, china e italiana, que ayudan al correcto desarrollo de la enseñanza en idiomas. El aumento del número de auxiliares de conversación supone un complemento que hace que los alumnos reciban una mejor formación en idiomas. Este curso escolar, señorías, la Consejería de Educación ha elevado de 164 a 218 el número de auxiliares de conversación que apoyan los programas bilingües en nuestras aulas, un incremento del 33% en tan solo un curso escolar. Y dentro de los programas de innovación educativa que ponemos en marcha este curso, hemos lanzado iniciativas novedosas cuyo objetivo es el refuerzo de los idiomas. Visita guiadas en inglés, francés, a todos los museos de la región o en buena parte de ellos. Un programa de cine en versión original en la Filmoteca Regional. Desarrollo de teatro escolar en inglés. Estoy finalizando, señorías, afirmando que la educación bilingüe es una prioridad, como pueden ver, de nuestra política educativa y creo que existe consenso en esta afirmación. Los resultados de los programas de enseñanza bilingüe tienen efectos positivos a corto plazo. Lo hemos podido observar en nuestros centros. La mejora general del conocimiento del idioma estudiado, la satisfacción de las familias, el efecto positivo que genera en el resto del sistema, el incremento en la demanda de plazas que se produce en esos centros, el efecto motivador que tiene para el reciclaje y formación del profesorado, entre otros muchos. Pero su principal beneficio se produce a largo plazo. Mayor empleabilidad, mayor capacidad de relación, mayores oportunidades de futuro. La sociedad murciana ha entendido que el conocimiento, o mejor aún, el dominio de una lengua extranjera es hoy una herramienta fundamental para todo. Hoy en día, aprender inglés es tan básico y necesario como aprender matemáticas o lenguas. Quiero desde aquí invitar, como siempre, a todas las fuerzas políticas, a toda la sociedad murciana, a sumarse al proyecto de transformación lingüística de nuestra región. Un proyecto en el que debemos estar todos, al que se han sumado miles de estudiantes y profesores y al que podrán sumarse muchos más en el futuro inmediato. Solo este año, señorías, hay 13.000 estudiantes murcianos más en el sistema bilingüe, un tercio más que el curso anterior. Un proyecto en el que estamos poniendo recursos, ilusión, trabajo, un proyecto que requiere compromiso, más recursos, innovación y en el que nos sentimos acompañados, eso sí, por la inmensa mayoría de la sociedad murciana. Somos inconformistas, ya lo he dicho antes, por eso nos planteamos un amplio camino por recorrer. Lo haremos buscando, como siempre, diálogo, consenso, participación y concertación con la comunidad educativa, a la que siempre escuchamos de forma activa e intentando codecidir y codirigir con ella. Nos gustaría que también todos los grupos políticos de esta Cámara se sumaran a este proyecto, que no es una opción, sino que es una realidad. El mundo ha cambiado y la región de Murcia tiene que ser un fiel reflejo a ese cambio, con todas las capacidades de formación que sean necesarias que nos permitan ser fuertes en esa competencia cada vez más dura y más exigente. Y eso se hace hoy desde las aulas. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.